Impulsar mi producto dentro de las redes sociales, ¿verdad? Para poderme desarrollar en ese ámbito digital, ¿verdad? No solamente, pues, así de esa manera poder expandir, ¿verdad? Lo que es el producto también, ¿verdad? Entonces, pues, espero poder aprender muchísimo, ¿verdad? En este curso para poder desarrollarme, ¿verdad? En este ámbito de marketing digital. Muy bien, gracias. Ok, perdón, recuérdeme, ¿cuál era el emprendimiento? Yo tengo venta de waffle también. Ok, venta de waffle. ¿Y dónde tiene esa venta? En Nogurdes. Ok, waffle. Nogurdes. Muy bien, vamos con, está por acá, Claudia. Claudia. Claudita, sí, ¿verdad? Hola, buenas noches, mi nombre, mi nombre es Claudia Morazán Hidalgo, este, tengo venta presencial, así tengo mi tienda, queriendo impulsionar también en las ventas en línea, hace poco, este, he estado empezando, este, no es lo mismo vender por WhatsApp que vender este, o personal que por vender en línea, ¿verdad? De hablar con un cliente y querer hacer una venta y no poderla porque se siente a veces uno frustrado. La verdad me está pasando, no sé prácticamente nada en computación, o sea, soy casi, vengo nula. No sé ni qué significaba marketing digital, pero me dijo la chica que me contestó, que es muy amable, que si sabía encender la computadora y tenía, pues podía entrar. Así que aquí estoy, queriendo conocer nuevas experiencias, tener nuevas experiencias, pues nunca es tarde para aprender. Este, tengo 18 años de tener negocios, soy nicaragüense también, vivo aquí en El Salvador, vivo San Rafael Cedro, Cuscatlán, este, y empezó lo que más me, me trauma de las ventas en línea, es las entregas. O sea, cómo poder llegarle al cliente para que el cliente no me deje el, el producto, este, sin retirarlo. O sea, eso es lo que me siento que es lo que me falta. Muy bien, muy bien. Hay muchísimas cosas que vamos a aprender, Claudia, no se preocupe. La formación que vamos a tener va de la mano con lo que sea para ir a esta plataforma. Los tiempos que vamos a tener, nos hemos dedicado un poquito de tiempo a conocernos, a presentarnos, pero también vamos a tener el tiempo para conocer diversas estrategias. Así que si no sabemos nada, mejor todavía, porque es que vamos a aprender muchísimo. Así que no se preocupe. Ah, ok. Perdón, este también, él es mi hijo, Brandon, tiene 13 años, lo puse como oyente porque a él le gusta mucho lo de la computadora, es como solo aprendido. O sea, se mete en todo. Muy bien. Así que Brandon, vas a apoyar a tu mami, vas a apoyar a tu mami, así que también vas a participar, Brandon. ¿Estamos de acuerdo? Hacele así. Vaya, muy bien. Gracias, muy amable. Un gusto. Ok, gracias. Muy bien. Voy a generar dos participaciones más para poder avanzar porque ya vieron que ya llevamos 20 minutos acá y no lo hemos sentido. Así que, dos participaciones voluntarias. Hoy sí las voy a hacer voluntarias. ¿Quién se quiere presentar rapidito? Rapidito, porque hay mucho que hablar. Hola, hola. Mi nombre es Xiomara Orellana. Yo, bueno, de profesión, me gradué de licenciada en administración de empresa, pero ya tengo 10 años de estar desactualizada. Me gradué ya por el 2014. Ya a estas alturas ya no sé nada. Entonces, el curso lo tomé por eso, porque quiero actualizarme, tengo mi pequeño negocio y siento que tengo que dar más. ¿De qué es tu negocio? Tenemos dos negocios, pero hay uno en el que me enfoco más. Uno es venta de, es una ferretería, pero lo otro es una boutique. Ahí se vende todo. Ropa de dama, todo de dama y de caballero también. Y pienso que puedo mejorar muchas cosas y siento que me quedo estancada. Entonces, quiero allí agarrar mis tips. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicada los dos negocios? Yo soy originaria de Chalatenango, pero me trasladé a Morazán, de punta a punta, porque aquí estaba la oportunidad. Muy bien, sí, muy bien. ¿Y está en el propio Morazán o en la ciudad? No, estoy en un municipio, en un municipio, Sociedad se llama. Ah, ok. Sí, lejísimo, lejísimo. Definitivamente. Sí, siento que estoy en otro país. Ok, municipios que nos hacen sentir que estamos en otro país. Sí, eso sí. Muy bien, gracias. Por ahí tiene una manita levantada, creo que era la de Javi. 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 Hola, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Javi. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Mi nombre es Javier Argueta. Soy originario de San Miguel y siempre vivo por estos lados. Bueno, me dedico prácticamente ahorita a lo que es la empresa, prácticamente. Nosotros tenemos una empresa, una empresa que se llama Concepto Verde, la cual se trata de remodelaciones y la implementación de la domótica que nosotros traemos ahorita. ¿Las remodelaciones? Sí, remodelaciones y la implementación de la domótica. Igualmente, la domótica dijo, ¿verdad? Sí, la domótica. ¿Domótica dijo? A mí recuerda que la domótica que ahorita la tengo así como vago el concepto. La domótica es una palabra en latín, la cual significa domus, la cual es de hogar y mática es automática, lo cual hace una casa automática, lo que es un diseño, prácticamente como ya es una casa inteligente. Ya todo lo que nosotros hacemos es de que todos los dispositivos de su casa, media vez sea inteligente, entonces usted los puede manejar con su celular, estando dentro y fuera de su hogar. Muy bien, excelente. Gracias, Javi. Bueno, pues, en honor al tiempo, pues, vamos a dejar las presentaciones. En la plataforma les voy a dejar la actividad para que todos nuevamente nos hagamos nuestra presentación, nuestro nombrecito, de qué se trata nuestro negocio, o si no tenemos negocio, pues, a qué nos dedicamos actualmente y dónde está ubicado el negocio, si fuese el caso, si aplica. Esa sería una de las actividades, porque nos va a quedar dos actividades, dos tareitas, que ya les voy a explicar cuál va a ser la otra, pero ahora que ya algunos nos conocemos, ya nos estamos viendo ahí las caritas, quisiera hacerles la pregunta, ¿qué conocemos o qué entendemos por marketing digital? Abra el micrófono, levante su manita, participe, porque aquí vamos a arrancar ya con nuestra formación. ¿Qué será eso de marketing digital? ¿Qué hemos escuchado, qué entendemos, o qué hemos visto, o qué nos han dicho de qué es el marketing digital? ¿Nadie? Hola. Hola, Jocelyn. Sí, si no me equivoco, son conjuntos de estrategias. ¿En qué esto nos ayuda? Nos ayudan a promocionar estos productos. Ok, conjuntos de estrategias que nos ayudan a promocionar productos. Muy bien. ¿Una participación más? Hola, bueno. ¿Person? Sí, es que bueno, yo creería que es como un arte para poder vender, para poder promocionar algo con, ¿cómo se podría decir? Con mucho, se me ha ido la palabra, pero es como hacer una publicidad donde te cautive, bueno, creo que algo así viene siendo, si no me equivoco. Ok, que nos cautive, ¿verdad? Algo que nos, así va, que nos llame y nos diga, aquí estoy, ¿verdad? Eso, muy bien. ¿Una participación más? ¿Una participación más? ¿Anita? Bueno, hasta donde yo sé que el marketing, el marketing digital es un conjunto de estrategias que se realiza para promocionar un producto o servicio por medio de internet. Muy bien, promocionar un producto o servicio por medio de internet. Los canales digitales. Muy bien. Para ya entrar en materia, así voy a hacer la conceptualización así un poquito rapidito, porque vamos a hablar de otros elementos o cosas que debemos tener en cuenta. Como le decía al inicio, le voy a hacer spoiler, no le voy a enseñar a publicar, le voy a enseñar marketing digital y vemos que el marketing digital está orientado no precisamente a hacer una publicación, sino que el marketing digital nos lleva a generar una serie de pasos y estrategias y es precisamente hacia donde nos vamos a orientar. Por eso decía la compañera, no me recuerdo, Claudita decía, yo no sé nada de marketing y no es problema, o sea, no nos preocupemos porque al final lo que nosotros buscamos es que usted pueda aprender a generar esas diferentes estrategias. Y como por ejemplo, nosotros vemos que el marketing no es un concepto nuevo, sino que es un concepto que apareció ya por 1902, hace muchos, muchos, pero muchos, muchos años, el cual fue definido o lo usaron en la Universidad de Michigan por primera vez. Luego esto se convirtió en una disciplina ya para 1911, ya después vino a tomar más auge con el paso del tiempo, con el paso de los años. Por ahí creo que decía, tengo ya 10 años, dijo que me gradué y creo que era Xiomara, no me recuerdo. Xiomara creo que decía, tengo ya 10 años que me gradué y quiero actualizarme, decía. Así que una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que cada día estamos innovando, cada día hay nuevas tendencias, cada día hay nuevos, diferentes acciones que se deben de ir realizando. Es decir, nuevas tendencias, que de alguna manera nosotros debemos de estar a la vanguardia. Así que si usted dejó de estudiar o no se recuerda porque ya tiene 10, 12, 5, un año, no se preocupe. Cada día lo que ahora está de moda, mañana probablemente ya no se hable. Entonces, de alguna manera el marketing es una ciencia que también nos mantiene muy, muy activos. Nos mantiene innovando, nos mantiene tratando de querer conocer más allá. Y la importancia que debemos de tener es que la actualización y la innovación debe de ser algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque si nosotros queremos vender o promocionar a través de redes sociales, a través de marketing digital, pues debemos de generar estrategias. Por ahí decía la compañera, creo que decía Alessandra, quiero aprender a hacer contenido orgánico y de pronto a lo mejor más adelante poder generar contenido ya de paga. No se preocupe, nosotros vamos a hablar más adelante, por ahí por la tercera semana, de los motores de optimización de búsquedas, cómo se hace. También vamos a ir hablando un poco de las publicaciones orgánicas, las publicaciones pagadas, cómo funciona cada una de ellas, la importancia, cómo podemos generar. Y qué tan beneficioso puede generar una publicación orgánica o qué tan beneficioso puede generar una publicación pagada. Pero hoy por hoy, como estamos conociendo conceptos, estamos conociendo los diferentes términos, vamos a ir despacio. Y como por ejemplo, ahorita el primer término o el primer concepto que vamos a desarrollar es el concepto de marketing, que nos dice que es la ciencia y el arte de explorar, crear, entregar valor para satisfacer las diferentes necesidades, creando relaciones con los clientes. También el marketing nos ayuda a identificar aquellos deseos que no han sido realizados por nuestros clientes, es decir, esas posibles oportunidades que podamos tener, que nos puedan brindar insumos para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. También nos ayuda a medir el tamaño del mercado que nosotros tenemos, ya sea un mercado potencial. Sabemos que acá vamos a escuchar algunos términos jóvenes que probablemente si ya hemos trabajado o conocemos conceptos de ventas o de mercadeo, los vamos a relacionar. Y sí, les adelanto, no es que estén equivocados los conceptos, por el contrario, en marketing digital se conocen de una manera, en mercadeo se conocen de otra. Ejemplo de ello, probablemente la palabra o el concepto de buyer persona es el que conocemos como mucho de mercado. Así que, esto es básicamente el marketing, también tiene sus diferentes enfoques. Uno de los enfoques que tiene es orientado a la producción, el que busca sustentar que los consumidores puedan buscar los productos que sean de fácil acceso y a un bajo costo. Otro de los enfoques que está orientado al producto, es decir, que hace referencia a las bondades que tiene nuestro producto o servicio y lo que lo hace diferente de los demás. También tenemos el que está orientado a las ventas, el que busca que los clientes lo adquieran por voluntad propia, el orientado al marketing, es decir, que no solamente le estoy ofreciendo, sino que también hacerle sentir que le puedo responder al cliente. Y esto está centrado en el cliente y luego tenemos el marketing holístico o comúnmente conocido como el marketing de un todo. De un todo es importante y no solamente hace referencia al producto, sino que también hace referencia al consumidor, a todo lo que es ese contexto, incluso a la competencia. Entonces, esos son uno de los enfoques que tenemos y dentro del marketing digital ya nos dice que es un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción y la marca, de una marca o de un producto, ya sea en internet. Ahora bien, antes de continuar, si quisiera hacerles una pregunta bien determinante y es que la mayoría ya me dijo que tiene su negocio, que piensa orientarse a un negocio. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Ustedes saben dónde está su cliente? ¿Ustedes saben dónde está su cliente? Amy, 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 ¿dónde está su cliente? Pues me imagino que se refiere a para quiénes está mi producto. En mi caso, pues como es una colonia, particularmente todo mi producto sería para la gente de la colonia. Toda la gente de la colonia. Entonces, si estuviéramos hablando de marketing, perdón, de mercadeo, y la definición es general, estamos súper bien. Ahora bien, cuando yo les hago la pregunta, ¿dónde está su cliente? Tenemos que remontarnos primero a definir. Estamos trabajando con marketing digital. Debemos de tener claridad que existen diversas generaciones digitales o diferentes tipos de generación. A ver, aquí, ¿quiénes somos baby boomers? Para irlos entrando así en concepto. ¿No hay ningún baby boomer? No. ¿Generación X? Ok. ¿Dónde están los millennials? Aquí estamos los millennials. Levanten la manita a los millennials. Los millennials acá. A ver, ¿sabemos cuáles son los millennials? A ver. Son los que nacieron entre 1980 y algo. Yo ahorita no me recuerdo, por eso le va a quedar la tarea. Y 1995. Esos son 98. Los millennials. No, no, 25. Las diferentes generaciones. Pero si hemos... A ver, ¿dónde estamos los centennial o la generación Z? ¿Generación Z? La generación Z. Dios mío. Ok. Es importante, antes de que arranjemos ya con las diferentes estrategias o todos los pasos que vamos a dar, es importante que conozcamos dónde están los clientes. Yo siempre les hago la broma de Dios. No me diga que el cliente está en su casa, porque eso ya lo sabemos, que el cliente probablemente esté en su casa. Cuando yo le hago la pregunta, ¿dónde está el cliente? Primero hay que definir bajo qué generación está. Así que la segunda tarea que les queda es definir las diferentes generaciones y qué redes sociales usan las diferentes generaciones. Yo, de todas formas, se los voy a poner las indicaciones en la plataforma para que ustedes lo tengan ahí y lo respondan. Es una actividad. Cuando nosotros hablamos de esto, yo al inicio, cuando ustedes se estaban presentando, decía, es que mire, yo publico y no sé por qué no logro llegar al mercado. No logro llegar al cliente que yo necesito llegar. El primer paso para poder generar una estrategia es definir dónde está mi cliente. ¿Dónde está mi cliente? ¿Dónde lo encuentro? Ah, bueno, mi producto. Quiero ver si tengo productos de bebé. Por acá, no, por acá. Mi primer, mi producto está orientado a, por ahí decía Amy, toda la colonia. Eso es así en general, pero si yo le doy la pregunta a Amy, ¿quiénes llegan a comprar? Ah, dependiendo del concepto que tenga el negocio, por ejemplo, vamos a encontrar a jóvenes entre 18 y 25 años en equis horarios, por ejemplo. O en equis horarios vamos a encontrar a personas entre 35 y 50 años, un ejemplo. Eso sería como ya así como bien puntual. Pero si yo vengo y le digo, por ejemplo, a Daniel, Daniel, ¿dónde está su cliente? Ah, mírele, es que mi cliente he identificado o yo hago publicaciones. Voy a hablar así como que Daniel me da el ejemplo. Daniel me dice, es que mire, yo mis publicaciones las hago en Facebook. Yo le pregunto a Daniel, ¿qué tipo de producto vende? Ah, y nos damos cuenta que el producto que Daniel está vendiendo es producto para jóvenes entre 18 y 29 años. Les hago la pregunta, ¿será que estamos publicando en la red social adecuada? ¿Será que estamos publicando en esa red adecuada? No le estoy diciendo que no se puede hacer, pero acá cuando nosotros definimos dónde está mi cliente es porque como usuaria, yo probablemente uso Facebook, probablemente uso otras redes sociales. Por ejemplo, para mí ver Facebook no es de mi interés, pero para muchos de mi edad sí es de su interés ver Facebook. Ah, pero para muchos el interés no sea mi Facebook, probablemente sea TikTok o Instagram. Para mí mi interés es más LinkedIn, por ejemplo, o por ejemplo Twitter. Y ahí va a depender de dónde está el cliente. Entonces, cuando yo le hacía el personaje de Daniel en este momento, ¿verdad? Cuando como él le decía, ¿dónde está? Su cliente probablemente no esté en Facebook. Y por eso es que cuando nosotros hacemos una publicación, no logramos el impacto o no logramos el alcance que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque si usted publicó en Facebook, pero su cliente no pertenece a Facebook, no porque no tenga Facebook, sino que no es la red que usa, difícilmente usted va a lograr llegar. Pero, por ejemplo, usted tiene un producto y usted lo publica en TikTok, pero sus clientes no están en TikTok, sino que están en Facebook. También estamos utilizando la red social inadecuada. Y por eso es importante, como primer punto, conocer qué tipo de generaciones existen. Y a partir de la generación que existe, vengo y veo, ¡ah! Este producto, este producto, lo va a comprar, por ejemplo, un Millennial. Pero este producto, ¿quién cree que lo va a comprar? Los dos son bolígrafos. Ay, quiero ver si se ve. Los dos son bolígrafos. Pero, ¿quién cree que me va a comprar este producto? ¿Quién cree que me lo va a comprar? Algún estudiante. Un estudiante, probablemente me lo compre la generación Millennial, o un Baby Boomer, o una generación X. Y este bolígrafo, ¿quién cree que me lo puede comprar? No pinta, por cierto. Porque es un lápiz electrónico, ¿verdad? Entonces, probablemente no me lo compre un Baby Boomer. Probablemente me lo compre un centenar. Por eso es importante, y yo pongo este ejemplo, porque nosotros debemos de tener claridad a quién le estoy ofertando mis productos. Cuando usted define a quién le va a ofertar sus productos, a usted se le va a hacer más fácil decir, ok, bien, voy a vender este lapicero, o este bolígrafo, o este pencil, en Instagram. Porque ahí está mi mercado, ahí está mi segmento. Entonces, ¿a qué otro punto lo llevo a usted en este momento? Ay, pero es que mire, yo Instagram no tengo. Me ha querido abrir Instagram, no lo sé. Entonces, ahí, donde nosotros, si queremos hacer marketing digital, debemos de estar en las diferentes redes. No tengo que estar en todas las redes, pero sí en las redes a donde yo estoy orientando mis productos o servicios. Y es por eso que yo les hacía la pregunta, ¿dónde está su cliente? Porque a partir de la definición de dónde está el cliente, a usted se le va a ser más fácil determinar a dónde voy a hacer la publicación. Porque les decía al inicio, es que yo no le voy a venir a enseñar cómo hacerlo. Yo lo que necesito es que usted sepa dónde lo va a hacer. Ejemplo de ello, ¿quiénes acá usan Instagram para promocionarse? Abra su micrófono y cuéntenos qué tipo de promociones hace el Instagram. ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, Alessandra. Sí, yo uso Instagram y uso Facebook. Este, en Instagram igual tenemos un emprendimiento que te encomiendas también. Este, y también en el negocio que tengo también abarca lo que es maquillaje, el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, suplementos nutricionales también. Muy bien. Muy bien. En Instagram usted promociona. Y ahora le hago la pregunta. ¿Quiénes son esos clientes? ¿O quiénes me compran? Porque a todo esto sabemos que identificamos los rangos de edad de nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros logramos identificar, muchas veces se nos va a formar fácil. Por ahí me decían, me decían, mire, entonces no es bueno vender el marketplace. Ahí va a depender de cómo nosotros estamos generando la estrategia, pero, por ejemplo, si nosotros queremos vender, y por eso les hacía la pregunta, tenemos que conocer dónde está mi cliente, qué red social usa, a quién está dirigido, y esto nosotros vamos a construir algo llamado buyer persona. O, en algunos casos lo vamos a conocer como el nicho, nuestro buyer persona es aquel cliente perfecto, el cliente ideal, al cliente que nosotros quisiéramos tener, ese cliente que nosotros queremos que sea el cliente perfecto. Así, resumido, el cliente perfecto. Entonces, cuando usted viene y hace ese análisis de quién es su cliente, ahora bien, yo le pregunto, ¿qué tipo de publicación sería de interés para una persona que está en TikTok? ¿Qué tipo de publicación sería de interés para una persona que está, por ejemplo, en Facebook? ¿Qué tipo de publicación será de interés para una persona que está en LinkedIn? Por ejemplo, quiero ver, no sé si, si, ah, un niño, un poco de modelación. Javier, no sé si está por ahí Javier, Javiercito. Sí, dígame. Ok, Javier, ¿ustedes dónde se están dando a conocer? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Dónde se dan a conocer? Es decir, ¿dónde tienen la página? ¿O en qué red social tienen las páginas? ¿O todavía no tienen una página? No, la verdad, por el momento, lo que utilizamos nada más es el WhatsApp Business, por el momento. WhatsApp Business, ok. En eso estamos creando ahorita la página web en Wix. Ok, por ejemplo, ustedes se están yendo ya directo a una página web. O sea, sabemos que en la actualidad, y eso más adelantito lo vamos a ver, pero igual les voy a ir adelantando. Sabemos que una página web nos va a funcionar, nos va a servir, pero también hay otros elementos que debemos integrar. Y en la actualidad, nuestros clientes seguían más por donde. ¿Qué es lo primero que buscamos cuando queremos ver un producto o servicio? Abre el micrófono sin miedo. ¿Qué es lo primero que buscamos de un producto o servicio? Muchas veces directamente vamos a la página de Instagram, puesto que... A la página de Instagram. ¿Por qué será que nos vamos, Henry, a la página de Instagram? O a la de Facebook, con su defecto. Bueno, pues vamos directamente a ver qué es lo que nos ofrecen y qué tan variado tienen sus productos, ¿verdad? Vemos variedad, vemos los tipos de productos, pero también vemos otros elementos, por ejemplo, reseñas, recomendaciones, comentarios, todo eso. Entonces, una página nos va a funcionar, sí. Pero también las redes que tiene este sitio nos va a hacer de vital importancia porque el cliente... A ver, voy a hacer una pregunta que la iba a hacer por ahí por la tercera semana, segunda semana. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un producto o servicio y vemos que no tiene red social? Y vemos que solo tiene un número directo y nosotros no queremos llamar. Nosotros preferimos que nos contesten. Y vemos que no hay redes, no hay un número de WhatsApp, solo hay un número directo. Pero vemos que es una sección donde dice enviamos un correo y nosotros enviamos un correo. Y enviamos ese correo. A ver, ¿a cuántos de ustedes nos han respondido? ¿A cuántos de nosotros nos han respondido ese correo? ¿Anita? ¿Le han respondido alguna vez uno de esos correos? ¿Usted ha enviado? ¿O Amy? Bueno, yo en mi caso hubo una ocasión que estuve buscando productos, pero que no tenía prácticamente lo que es la red social. Y fue así que me tocaba escribir por medio de WhatsApp, pero nunca me respondieron. Y definitivamente dije, no me responden, no quieren vender. Es correcto. Muchas veces no le dan o no nos dan esa importancia que nosotros queremos. En cambio, en una red social, usted mandó mensaje y casi que aunque sea un bot, pero le contestó el bot y le dice, ya nos vamos a poner en contacto contigo. Yo les cuento una anécdota de hace un par de meses atrás, que yo andaba buscando un lugar para una actividad y me contestaron como a los cuatro meses y todavía estaba interesada. Lastimosamente fue en Facebook y no le dan la importancia o todavía no le vemos la importancia. Sí, sí, Daniel. Sí, tal vez un comentario sobre lo que está hablando es que igual al no encontrar alguna red social, creo que también le da un poquito de desconfianza a los clientes a que puede ser algún tipo de fraude o que no brindan servicios o productos buenos. Entonces también creo que las redes sociales sirven para eso, para posicionar o para darle más credibilidad a su producto o servicio. Así es. La credibilidad de los productos o servicio es muy importante y por eso era esa pregunta, ¿verdad? Que nosotros hacíamos en relación si las redes sociales que estamos utilizando en realidad es la adecuada, si en realidad estamos orientándolo. Porque usted puede tener claro que su producto está dirigido para hombres, para mujeres, para bebés, para niñas, para niños. Pero si yo no sé dónde lo voy a publicar, por muy bueno que sea su producto, nos va a costar llegar al público meta. Ahora bien, cuando hablamos del buyer persona, igual vamos a entrar en detalles en su momento. Y por ahí vemos que las publicaciones orgánicas, las publicaciones pagadas. Hay un detalle bien importante. Cuando nosotros tenemos un mercado amplio al cual nosotros dirigimos productos o servicios, genial que tengamos publicidad, que podamos tener alcance orgánico, lo que comúnmente a veces vemos como lo viral, ¿verdad? O sea, que a veces no se viraliza tal producto, tal servicio. Cuando nosotros tenemos definido a quién yo le estoy dirigiendo, no nos podemos ir directamente a que cualquiera nos compre. Perdón, no que cualquiera nos compre, sino que a cualquiera le llegue. Ejemplo de ello, ¿cuántos de nosotros estamos de repente? Quedémonos con Facebook o en Instagram. Nos llegan publicaciones, por ejemplo, a las señoritas creo que rara vez nos llega una publicación de una rasuradora o una prestobarpa para hombres. Rara vez. Casi creo que nunca. Y creo que a los caballeros no les llega publicidad de jabones íntimos, no creo que, o de toallas íntimas, o de sandalias, o de zapatos. Va a llegarle zapatos para hombres, le va a llegar publicidad de productos que usted está interesado. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros tenemos definido quién es la persona o quién es el cliente al cual nosotros le estamos apostando y el por qué a algunos nos llega un tipo de publicación y a otros nos llega otro tipo de publicación. Entonces, por eso es importante que nosotros definamos nuestra generación para poder encaminarnos a orientarnos a una estrategia determinada. Por eso es importante que nosotros hagamos esta actividad, reconozcamos, identifiquemos, y de esa manera podamos tener un panorama más amplio de a quién estoy vendiendo mis productos o servicios. Y de esa manera, cuando lleguemos a la segunda tercera semana, usted ya sepa qué tipo de publicación va a ser. Y yo esperaría, porque sí he tenido casos que, con lo poco que vamos viendo al final de la primera semana, que hay algunos que me dicen, mire, yo acabo de hacer esta publicación con todo lo que nos dijo, y tuve la experiencia hace poco, por cierto, una niña me comentaba de que estaba con el esposo trabajando en el tema de servicios de formación, pero en el área eléctrica, y con lo poco que vimos la primera semana, hizo una pequeña inversión de, no me recuerdo si, tres dólares, y la publicación al final tuvo tanto impacto, que lo que ella había hecho anteriormente no se comparaba con lo que en realidad había logrado, pero ya con un esquema de estrategia. Entonces, les comparto eso, porque son experiencias que no solamente es la parte teórica, sino que es la parte ya de implementación y de cómo nosotros podemos mejorar. Así que, les quedan dos actividades, se las voy a cargar a la plataforma, y es la primera, hacer la actividad de la presentación de cada uno de ustedes, y la otra es las diferentes generaciones. Así que, cualquier cosita vamos a estar ahí al pendiente, cualquier duda también me puede escribir ahí al grupo, y yo les voy a contestar, nomás tenga un espacito. Así que, no me quiero ir sin antes escucharlas, escucharlos, el aprendizaje de este día, la dinámica de asistencia, no sé si se las dije, pero se las voy a recordar. No más usted ingresa a la clase, anote su nombre completito, me lo manda al chat de acá de la reunión, y también coloca su nombre escrito en el grupo de WhatsApp, por si he pasado la asistencia, y por A, B, X motivo, usted entra un poquito tarde, pues, yo después reviso, y así no nos quedamos sin asistencia. Así que, esa va a ser la dinámica para el día de mañana, nueve en puntito, pero quiero escuchar el aprendizaje de este día. ¿Cómo se ha aprendido? Levante la manita, abra micrófono. Hola, sí. Quizás, definir bien, en este caso, la generación de nuestro cliente, para ir definiendo más el buyer persona, ¿verdad? Conocerla, primero que nada es conocerla. Claro, y una consulta sobre las actividades, ¿estas siempre se van a subir en la plataforma o...? Sí. Sí, todas en la plataforma. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gerson, ah, Karina, veo que Karina quiere participar. ¿Karina? ¿No? Le envió un mensaje. Ah, ok. No sé si ahí le íbamos a escribir el nombre completo. Ah, ok. Vaya, Karina, no se preocupe. Ahora no, ahora no, hasta mañana. Hasta mañana. Perdón, para la asistencia, comentaba de que teníamos que poner nuestro nombre en el WhatsApp, en el grupo, y aquí adentro, ¿verdad? Y aquí adentro, correcto. Es que en el WhatsApp, porque los compañeros están pendientes también, y acá de igual manera nos queda ya en registro. Así que le voy a pedir, de favorcito, que nos dos lo pongamos. Muy bien. Una participación más, rapidito, el aprendizaje de este día. Yo sé que están callados después. Una pregunta, licenciada. Sobre el grupo, este, de marketing, la verdad, yo no estoy todavía dentro del grupo. Yo solo tengo un número de teléfono, creo que no sé de qué me mandaron de, de Inzafor, pero no sé si es el grupo o qué. Ahí les mandaron, no sé si les mandaron un correo o les mandaron un WhatsApp donde va la información completa de link, de acceso, porque hay un link, Javier. Usted ingresa ese link y automáticamente ingresa. No sé si, si le llama o le escribe a la persona, igual le voy a, le voy a comentar a los compañeros de que hay algunos que todavía no están en el grupo. Pero la información que le mandaron, donde iba lo de link de acceso para la reunión, ahí tendría que ir el link del chat de WhatsApp. Ah, ok, ya voy a revisar, sí, porque te estoy revisando y sí, un número de teléfono tengo, lo cual es de Nicolás Harviz. Entonces, este, no es un grupo. Ok, pero de igual manera voy a, voy a consultar. Muy bien. Claudia, cuéntenos. Gracias. Cuéntenos qué aprendió este día. Bueno, este, prácticamente yo trabajo con Facebook. Pero, mando las publicaciones, las, las redirivo a Marketplace, pero ahí no logro tener ventas. No sé por qué. No sé por qué, no, nada. Y, y, con el Instagram nunca me ha gustado porque no puedo descargar fotos. No le entiendo a la aplicación, pero voy a tratar la manera, pues, porque, por lo que está diciendo, pues, meterme. Porque si lo tengo y no, no tengo más de 200 participantes conocidos, no compradores, ¿verdad? Porque la verdad, este, son amistades. Entonces, eso prácticamente. Una, una cosa bien importante que debemos de tener claro. Y, muchas veces creemos que cuando nosotros compartimos, por ejemplo, en un grupo, o cuando vemos una publicación y le damos recompartir, o volver a compartir, o rechiciar, creemos que el alcance lo vamos a tener nosotros. Si no lo tenemos nosotros, no tiene la página, en los grupos de WhatsApp, no es tanto que vamos a tener este alcance, a menos que sea una página. Los perfiles son bien limitados. Me imagino, Claudia, que lo que usted tiene es un perfil, no es una página, todavía una fanpage. Tengo una página de Facebook, o sea, tengo una página de Facebook, tengo mi Facebook, y tengo donde, desde el 2016 la tengo, pero como nunca le di uso, hasta hace poco estuve metiendo dinero, mi tarjeta, y ahorita tengo 4,500 y ficha. O sea, yo me sentí bien alegre porque nunca llegaba a Milba, pero no sabía cómo usarla, hasta que alguien me dijo, mira. Más adelante vamos a ver cómo hacer contenido orgánico, ¿verdad? Así que, sí, muchísimos, y de verdad yo quisiera que ya viéramos todo, pero vamos paso a paso, vamos a ir aprendiendo poquito a poquito, pero sí vamos a aprender, como les decía al inicio, tenemos un concepto de marketing digital, sí, que es publicar por publicar. Acá no vamos a publicar por publicar, sino que vamos a publicar con una estrategia definida, y vamos pensando qué tipo de estrategia vamos a crear, qué es lo que quiero lograr, si me quiero posicionar, si lo que quiero es darme a conocer, si lo que quiero es innovar, si lo que quiero es vender productos o servicios, si lo que quiero ganar son leads o clientes potenciales. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en su momento, pero hoy por hoy vamos con esta información, al final de cada semana yo le voy a estar compartiendo las presentaciones que vamos a estar utilizando para que usted le vaya quedando registro, pero también le voy a pedir que lleven sus propios apuntes, que todos los días pues hacemos un pequeño repaso del aprendizaje del día anterior, y de igual manera, los primeros días sé que han estado calladitos, ya a partir de mañana, así como decimos, verdad, hable sin pena, a que equivoquese, que nadie lo va a juzgar, por el contrario, todos nos vamos a apoyar, así que, eh, desearles una bonita noche, que descansemos, nos vemos el día de mañana, nueve en punto, y por algo emotivo no he logrado entrar a las nueve, porque fue una clase anterior, y de pronto tal vez no hemos terminado, porque yo trato de terminar a las nueve en punto, así que, puntualitos, nos vemos mañana, descanse, soña bonito, y hace las tareas, cuídense. Buenas noches. Gracias, feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. No.